25 de enero de 1945. Prusia Oriental. Las fuerzas alemanas se encontraban en retirada en el frente oriental, mientras el ejército rojo avanzaba implacablemente hacia el corazón del Tercer Reich. Tras la exitosa campaña en Bielorrusia, que resultó en la devastación del grupo de ejército centro, el camino hacia Prusia Oriental quedó abierto. Con su objetivo puesto en Königsberg, un importante centro militar, industrial y portuario, el ejército rojo se preparó para llevar a cabo una ofensiva masiva. Königsberg fue uno de los enfrentamientos más desesperados librados por la Wehrmacht durante las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial. Esta ciudad constituía el corazón y capital de Prusia Oriental, uno de los núcleos históricos del Tercer Reich, siendo uno de los bastiones de la cultura alemana desde tiempos tan remotos como la orden de los caballeros teutónicos en la Edad Media. Königsberg había vivido la Segunda Guerra Mundial con relativa tranquilidad, habiendo experimentado sólo un incidente significativo hasta entonces, un bombardeo de la Fuerza Aérea Real Británica. Sin embargo, cuando el ejército rojo penetró en Prusia Oriental, Adolf Hitler tomó la decisión de designar a la ciudad como una Festung o Ciudad Fortaleza. Este movimiento tenía como objetivo resistir los ataques enemigos y proporcionar una resistencia prolongada, con la esperanza de retrasar el avance del ejército rojo. El plan soviético consistió en que el Tercer Frente Bielorruso de Cherniakhovski y el Segundo Frente Bielorruso de Rokossovski aislaran a las fuerzas alemanas en Prusia Oriental de las de Polonia, y de esta manera inmovilizarlas contra las costas del Báltico. El 12 de enero de 1945 dio inicio la ofensiva con un potente bombardeo de piezas de artillería, en el que se dispararon tres millones y medio de proyectiles en un periodo de 24 horas. Tan sólo una jornada bastó para que el 13 de ese mismo mes se produjera el colapso de las fortificaciones alemanas de vanguardia. El 9 de febrero, el Segundo Frente Bielorruso penetró la frontera occidental de Prusia Oriental, sorprendido por las numerosas fortificaciones de hormigón que encontraron en su avance. Las tropas soviéticas se vieron obligadas a atravesar tres líneas de defensa fortificadas, incluida la conocida como Línea Deime, ubicada a 40 kilómetros de la ciudad y equipada con tecnología de última generación. Königsberg poseía una amplia red de fortificaciones que habían sido construidas en el siglo XIX y constantemente había sido reforzada y modernizada. Estaba defendida por un total de 15 fuertes, conectados por túneles subterráneos, bien artillados y ordenados en tres anillos concéntricos. Además de la Línea Deime, las unidades soviéticas se tropezaron con otras dos líneas de defensa y dos líneas intermedias llenas de minas antitanque y antipersona. El general Otto Lash, jefe de la guarnición, reunió una fuerza de aproximadamente 130.000 soldados, los cuales eran una mezcla de unidades del ejército alemán y la Volkssturm, una milicia popular formada por hombres mayores y jóvenes no aptos para el servicio militar regular. También habían restos de tropas de la Wehrmacht que habían huido desde todos los puntos de la Prusia Oriental y habían sido reorganizadas en el vigésimo octavo cuerpo de ejército. Las calles de Königsberg fueron bloqueadas con fosos antitanque, barricadas y trincheras. Había fosos de hasta siete metros de profundidad llenos de agua y los fortines hechos de hormigón armado fueron capaces de resistir los golpes de la artillería y las bombas pesadas. Las fortificaciones eran autónomas y disponían de sus propias estaciones eléctricas y grandes reservas de municiones y alimentos. A inicios de febrero del 45, la ciudad de Königsberg fue bombardeada por las piezas de artillería del ejército rojo y fue víctima de varios asaltos de las tropas soviéticas que tenían como objetivo tantear las defensas germanas. Las ametralladoras germanas situadas en fortines cuidadosamente dispuestos atraparon a los soviéticos en fuego cruzado, provocándoles elevadísimas bajas. El 2 de abril, los soviéticos lanzaron un intenso bombardeo preliminar con 2.300 aviones, 5.000 cañones y 300 lanzacohetes Katyusha que se prolongó por tres días. Luego iniciaron el asalto a la ciudad. Poco a poco, la ciudad estaba siendo cercada y el 8 de abril el ejército rojo conquistó el fuerte Friedrich Wilhelm III y el fuerte Lendorf, además de cortar la carretera exterior con Pilau, que por aquel entonces constituía la última conexión con el resto de Prusia Oriental. El 9 de abril, Königsberg quedó completamente rodeada y las fuerzas soviéticas lanzaron un asalto final. Los alemanes lucharon ferozmente. Por ejemplo, en el sector de Moditen, un grupo de 17 soldados alemanes al mando del oficial Oscar Hubert Denhard lanzaron un contraataque local con el que expulsaron a los soviéticos del terreno obtenido. Días más tarde, llevaron a cabo un segundo contraataque sorpresa con el que eliminaron a 200 tropas soviéticas. Los 17 soldados ascendieron más tarde a 40, llevando a cabo un tercer contraataque que resultó en 50 soldados soviéticos dados de baja y la destrucción de 16 ametralladoras y 6 morteros. En otros enclaves de la ciudad, como el castillo de Königsberg, custodiado por 150 combatientes, se produjeron enfrentamientos intensos en sus alrededores y en el interior del edificio. Las defensas alemanas utilizaron las murallas y estructuras del castillo para resistir el avance soviético. Los combates en el castillo implicaron asaltos y contraataques en diferentes partes del edificio. Las tropas soviéticas utilizaron tácticas como el fuego de su presión, el uso de explosivos y el combate cuerpo a cuerpo para avanzar y desalojar a las tropas alemanas. La artillería del Ejército Rojo bombardeó con intensidad la fortificación, dañando su estructura de piedra, por lo que finalmente los defensores mostraron banderas blancas. Después de la captura del castillo de Königsberg por las fuerzas soviéticas, todavía quedaban bolsas de resistencia alemanas en otros sectores de la ciudad. Los alemanes continuaron luchando en áreas urbanas, calles, edificios y otras estructuras durante varios días después de la caída del castillo. En el asalto final, después de días de combates, esta fortaleza casi impenetrable sucumbió ante los golpes del Ejército Rojo, marcando el final histórico de la presencia germana en Prusia Oriental. El comandante del tercer frente bielorruso, el mariscal Alexander Vasilevsky, ofreció a las fuerzas enemigas la rendición. Sin embargo, a pesar de esta oferta, los alemanes intentaron nuevamente romper el cerco, pero sus intentos resultaron en fracaso. Para la madrugada del 9 de abril, las tropas del Reich en Königsberg ya no mantenían una defensa unificada y el mando alemán local era consciente de ello. En ese momento, el general Otto Lash llegó a la conclusión de que la batalla se había perdido, pero Hitler se negó a aceptarlo y ordenó seguir combatiendo. Los representantes de las SS y la policía, apegándose a la orden de Hitler, decidieron luchar hasta el último soldado, mientras el general Lash fue suspendido de su función en la gestión de la defensa de la ciudad. Ignorando las órdenes, Lash optó por actuar por su cuenta y asumiendo los riesgos involucrados. Durante la noche del 9 de abril, envió a sus parlamentarios para entablar negociaciones de alto al fuego y rendición. Los soviéticos aceptaron y el 10 de abril de 1945 se rindió la ciudad ante Vasilevsky. Las condiciones de rendición garantizaban la vida, atención médica, comida, trato digno a los soldados y civiles prisioneros, así como la seguridad de permitir el regreso de los prisioneros a sus hogares al finalizar la guerra, lo que fue cumplido. Luego de entrevistar a los generales alemanes, el general Vasilevsky describió alarmado el terrible estado de depresión de Lash a causa del desarrollo de la guerra y las órdenes incoherentes de Hitler. De hecho, al enterarse Adolf Hitler de la rendición prematura de Königsberg, dictó la orden de ejecución de Otto Lash. Dicha orden nunca se llevó a cabo y Lash logró sobrevivir a la guerra, pero sus familiares fueron arrestados por las autoridades alemanas. Como consecuencia de la batalla de Königsberg, las unidades del tercer frente bielorruso derrotaron a la mayor parte de la agrupación militar alemana en Prusia Oriental y tomaron como prisioneros a más de 93.000 soldados y oficiales. Cerca de 42.000 alemanes fallecieron en la batalla. Uno de los factores que facilitó la toma de la ciudad fue que las fuerzas soviéticas habían adquirido mucha experiencia, lo que les permitió usar adecuadamente la aviación de reconocimiento y los bombarderos. También hubo una estrecha cooperación entre la aviación y las tropas terrestres, para atacar objetivos en el terreno. Aún así, el papel más importante lo jugó la artillería soviética. Por ejemplo, al comienzo de la batalla, el tercer frente bielorruso, que era la principal fuerza militar encargada de tomar la ciudad, contaba con aproximadamente 5.000 piezas de artillería a su disposición. Finalmente, de acuerdo a las decisiones tomadas en la conferencia de Potsdam, celebrada entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, y en la que participaron los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido, una parte de Prusia Oriental, así como Königsberg, pasaron a formar parte de la Unión Soviética. Un año después, la ciudad fue renombrada como Kaliningrado, nombre que conserva hasta hoy en día. ¡Gracias!